Así es, justo como lo acaban de ver en el título y en la miniatura acaba de salir para todos nosotros la nueva versión de iOS 16.0.2 En este caso la podrán descargar si es que tienen un iPhone 8 en adelante y justamente viene para arreglar algunos errorcitos que muchos de nosotros teníamos Ahí te va Que por cierto, no, esta actualización no trae 40 mil novedades que el porcentaje de batería en el iPhone 11 XR realmente no Simplemente es una solución muy rápida para corregir esos pequeños y gran errores que salieron con la versión original de iOS 16.0 Realmente las novedades las veremos después con iOS 16.1 que llegará más o menos en un mes ¿Vale la pena instalarla? No te preocupes, ahorita más adelante en este mismo video te platicaré si realmente lo vale o no Uno, justamente algunas personas me habían reportado que con el iPhone X, el iPhone XR, el iPhone 11 o algunos otros modelos de repente Cuando actualizaron a iOS 16, el touch, el fluidez que le hacían para arriba y para abajo y como que se trababa su iPhone Esto era un problema del touch que Apple confirmó oficialmente y que iOS 16.0.2 viene a corregir Así que si ustedes tenían problema con navegación, con moverle, con picarle, con el touch en general Definitivamente tienen que instalar esta nueva actualización Dos, también otros de ustedes me habían dicho Oye mano, es que de repente el asistente de voz, el voiceover como que no me funciona, no me hace caso, no me dice nada También era un error de iOS 16 que se viene a corregir con esta nueva actualización Si ustedes tienen ese error y ocupan voiceover, definitivamente tendrían que estar instalando ya mismito Tres, con iOS 16 también llegó una nueva notificación La cual hacía lo siguiente Nosotros copiábamos un texto, una imagen, lo que fuera de una aplicación Luego nos íbamos a otra y la queríamos pegar Nos salió una notificación ¿Estás seguro de que quieres permitir que esta aplicación pegue lo que acabas de copiar? Y le tenías que poner permitir Y luego te ibas a otra aplicación, intentabas hacer lo mismo Y te salió otra vez la notificación ¿Estás seguro de que deseas permitir que esta aplicación pegue lo que acabas de copiar? Y tú le tenías que estar poniendo Sí, 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 aceptar, aceptar, aceptar Permitir, permitir, permitir Esto era bastante molesto Apple lo reconoció Y ahora se arregla con iOS 16.0.2 Definitivamente ya no es molesto como antes Tres, si tú comprabas un nuevo iPhone Y luego intentabas hacer esa configuración inicial acercando tu otro iPhone Para que todo se pasara automáticamente Algunas veces fallaba Y lo que tenías que hacer era un reinicio forzoso Y si se te trababa, otra vez reinicio forzoso Para empezar la configuración Se te trababa, otra vez re... Y así no, hasta que ya no se trabara Esto también se arregla con iOS 16.0.2 5. El gran problema de los iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max La famosísima vibración de la cámara Cuando entrabas a aplicaciones como TikTok Como Snapchat o como Instagram Obviamente a Apple le interesaba que este error se corrigiera Pero ya mismito Porque obviamente era el nuevo iPhone 14 ¿Cómo que estaba fallando tanto? Exacto Llega también a solucionarse con iOS 16.0.2 Y tal vez si te lo estás preguntando Manu, ¿deberías instalar esta nueva actualización iOS 16.0.2? La respuesta es Si tienes errores con iOS 16 De batería, de rendimiento, de touch, del voiceover Que también ya sale cualquier error que tengas con iOS 16 Definitivamente es mejor opción ir a iOS 16.0.2 A ver si esos problemitas que tenías antes se solucionan Algunos Apple los dice de forma oficial como te los acabo de platicar Pero hay otras veces que como que no los dice Pero como que sí se arregla Por otro lado, si tienes un iPhone 14 Evidentemente tienes que actualizar Si no vas a tener ese bujo horrible de la cámara Y como último caso, tal vez dices Oye mano, pues yo sigo en iOS 15.7 o iOS 15.6 Debería instalar esta nueva actualización Y ya mismo Puede ser, si tú dices Ay, como que me gustan las novedades de iOS 16 Pero primero vamos a esperar a que se corrijan algunos errorcitos Que siempre salen con la primera versión Bueno, esta versión ya corrige algunas cosas Aunque también podrías esperarte a que salga iOS 16.1 El próximo mes de octubre Y obviamente con esa versión agregarán nuevas cosas Y también se solucionarán otras cosas Así que podrías esperar Para que tengas una instalación muchísimo más segura Si es que todavía no estás tan seguro, ¿verdad? Y si es que no te urge Que también hay muchas personas que dicen No, pues yo aquí con iOS 14 estoy bien Y pues que te quedas Que por cierto, hablando de iOS 16.1 Tal vez se lo preguntarán Manu, ¿qué pasa con esta actualización? Si es que ya tengo la beta 1 o la beta 2 de iOS 16.1 ¿Me llegará? ¿Por qué no me sale? Efectivamente, de hecho no te va a salir Porque es una versión anterior a la que ya tienes Si quisieras instalar iOS 16.0.2 Lo que tendrías que hacer es borrar el perfil beta Y luego hacer una restauración de tu dispositivo Para que te llegue esta actualización Lo cual realmente es un verdadero tianguis Y no te lo recomendaría tanto Mejor te diría que sigas avanzando en las versiones beta Hasta que lleguemos a la final de iOS 16.1 Finalmente si ya instalaste esta nueva versión de iOS 16.0.2 Y encontraste que mejoró tu batería Tu rendimiento Tu velocidad Lo que sea Ponlo por acá abajo en los comentarios ¿Qué iPhone tienes? ¿Y qué tal te va esta nueva actualización? Para que si entre todos Nos apoyemos Finalmente suscríbete al canal por acá de este lado Si quieres seguir recibiendo todas estas noticias Directo a tu bandeja de YouTube Sin perderte absolutamente nada Yo soy Manu De Ay Manu MX Video flash para que salga rapidito Y tengan todas las novedades Hombre